Bueno, te lo anticipamos hace un ratito. Diego Armando Maradona, después de 29 años, finalmente reconoció públicamente Pilar a su hijo. Un encuentro que parecía imposible finalmente sucedió. Se encontraron, estuvieron cenando juntos. Un encuentro organizado por Rocío Oliva, pareja de Diego Armando Maradona, que después de años de negar a su primogénito, lo invitó justamente a su casa, a una cena íntima, y le dijo, sos mi hijo. La iniciativa surgió del mismo Diego. Fue una noche llena de emociones, abrazos y besos, como estamos viendo aquí en esta foto. Hasta hace pocos días, el 10 aseguraba que el joven de 29 años era fruto de una relación de un hermano suyo con Cristiana Sinagra y así se lo había informado a sus hijas, Dalma y Janina, pero finalmente lo reconoció y aseguró que es su hijo. Bien, y hablando de las hijas de Diego Maradona Pilar, Dalma tuvo su reacción en Twitter, ¿no? Sí, reaccionaron las dos de manera muy diferente. Dalma, por un lado, obviamente, tuiteó. Janina habló, pero primero te cuento que Dalma escribió esto. Siempre soy buena onda cuando me hacen notas, por lo tanto les pido que no vengan a mi casa ni hagan guardias, porque no voy a hablar. Bueno, frente a esta noticia reacciona de esta manera. Ni lo intenten, las personas de seguridad de mi edificio son lo más de lo más, jamás van a decirles nada y yo los amo por eso, pidiendo respeto, obviamente. Un productor ofreciéndole plata al señor de seguridad de mi edificio para que le diga, mi piso patético nos tapó el agua, rajá. Eso es lo que dijo Janina. Dijo, me hubiese encantado que él, por Maradona Padre, me lo pueda llegar a decir a mí antes de que salga en todos lados. Básicamente, que me llame y me diga, mira, hija, te mentí en su momento, te pido que me disculpes. Enterarse por televisión no está bueno. Y también Janina le pidió disculpas a Diego Junior. Bien, o sea, dejaron en claro su postura, ¿no? Evidentemente molestas. Sí, exactamente. Una a través de Twitter lo dijo y la otra hizo estas declaraciones.